Primer país en competencia, Argentina. Título de la canción, Patria del Viento. Autor y compositor, Jorge Mlicota. Y hasta en posición, Erika Germana. Tengo mi raíz allá en el sur, como el coirón, por los desiertos, donde me acuno el choique purrú, algún cultrú, me dio su acento. Y fui madurando esta canción, a puro sol, a puro viento. Patria que en la tumba se quesó, bajo el rigor de los inviernos. Y la luna pierde su señal, al remontar los ventisqueros. Yo soy del sur, de ese lugar, por donde el mar se bebe el cielo. Yo soy del sur, sal y trae luz, ciega Jesús, patria del viento. Padre, que noche, supremo Dios, amo y señor del universo. Dame como espada la razón, para entender los nuevos tiempos. Y reivindicar todo el honor y el gran valor de mis ancestros. Yo soy del sur, de ese lugar, por donde el mar se bebe el cielo. Yo soy del sur, de ese lugar, por donde el mar se bebe el cielo. Yo soy del sur, de ese lugar, por donde el mar se bebe el cielo. Yo soy del sur, sal y trae luz, ciega Jesús, patria del viento. Yo soy del sur. Erika Germana, representando a Argentina, patria del viento. A continuación, el jurado vota en Viña del Mar. Les recordamos que las notas van desde cero en esta noche de final y, por supuesto, no las vamos a conocer. Agradecemos, por supuesto, a la representante de Argentina y vamos rápidamente al segundo país en competencia. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestros amigos de Ellaní. Estamos en más de 20 países con el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Agradecemos siempre el tener a un tremendo socio como Ellaní. Por supuesto, estamos también a través de Radio ADN y Radio Pudahuel, sonando fuerte y en cada uno de los rincones de Chile. Título de la canción, Amanece, autor y compositor, Wenger Vázquez. Ya está en posición, herencia de Timbiquí, Colombia. Amanece, noche amanece. Amanece, que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el campesino deja su oído, en la madrugada, en medio del frío, lo coge la noche de regreso al nido, hay una tormenta en medio camino. Amanece, noche amanece. Que me estoy mojando, noche amanece. Amanece, noche amanece. Que ya tengo frío, noche amanece. Como el conductor en la carretera, aferrado al sol, antes que anochezca. Va contra el reloj, dura es la carrera, no, no, no. Rogando a su Dios, para que no llueva. Amanece, noche amanece. Que me estoy mojando, noche amanece. Amanece, noche amanece. Que ya tengo frío, noche amanece. Cuando el pescador, en medio del mar, extiende sus redes, se pone a pescar. Si es que es madrugada, y aun sin regresar, remando insaciable, se pone a cantar. Amanece, noche amanece. Que me estoy mojando, noche amanece. Amanece, noche amanece. Que ya tengo frío, noche amanece. Hey, quiero ver a mi morena, noche amanece. Me vuelvo loco, si no estoy con ella, noche amanece. Mi familia y mis amigos, me esperan, noche amanece. Mis hijos están llorando, noche amanece. Hace mucho tiempo, que ellos me están esperando, noche amanece. Y no, y no, y no, y no, y no, 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 no. Me quiero morir sin perros. Amanece, noche amanece. Que me estoy mojando, noche amanece. Amanece, noche amanece. Que ya tengo frío, noche amanece. Esa era la participación de Colombia. Y el jurado vota en Viña del Mar. Agradecemos a Herencia de Timbiquí. Y le recordamos además que las votaciones son certificadas por el notario público Juan José Vélez. Veloz. Y vamos con el tercer país en competencia, Chile. Chile. Autor y compositor, Paula Herrera. Título de la canción, con el zapatito, con el zapatón. Canta Paula Herrera. Como titila la estrella, como hija de titilar, voy atrapando esos sueños para poder descansar. Pero no encuentro sistemas para dejar de calcular todos los árboles que no me dejan. Can sombra tomar, can sombra tomar, pimiento morrón. Con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja. Le doy mordicón, le doy mordicón, le doy mordicón. La noche me muestra luces, luego no me deja ver. La distancia recorrida, las trampas por resolver. La noche me muestra luces, luego no me deja ver. La distancia recorrida, las trampas por resolver. Pero brillito lejano, alumbra en el interior. Esas cuestiones que el tiempo hace burlar la razón, burla la razón. Un pimiento morrón, con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja. Le doy mordicón, le doy mordicón, le doy mordicón. Busanita roja, la manzana fruto prohibido. Busanita roja, la manzana fruto prohibido. La manzana fruto prohibido, con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja. Le doy mordicón, le doy mordicón, le doy mordicón. Le doy mordicón, le doy mordicón. La culpa me descerebra, los caramelos también. Incomprensible la forma para dejar de querer. La culpa me descerebra, los caramelos también. Incomprensible la forma para dejar de querer. Pero colores rabiosos han llenado la ilusión. Va a comprender los reposos. Y ese toma el corazón, toma el corazón. Pimiento morrón, con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja. Le doy mordicón, le doy mordicón. Manzanita roja, le doy mordicón. Le doy mordicón, le doy mordicón. Manzanita roja, le doy mordicón. Como titila la estrella, como haja de titilar. La noche me muestra el luce, luego no me deja ver. La culpa me descerebra, los caramelos también. Los caramelos también. Le doy mordicón. Paula Herrera, la representante de Chile, con el zapatito, con el zapatón. El jurado vota en Viña del Mar. Las notas son incógnitas esta noche porque en breves momentos daremos a conocer la canción y el intérprete ganador. Agradecemos a Chile, también a Colombia y por supuesto a Argentina. Los tres países finalistas del género folclórico. Seguimos con la competencia, ahora, género internacional, donde hay también tres finalistas. Primer país finalista, Estados Unidos. Título de la canción, Keep the Dream Alive. Autor y compositor, Brian Beckberg y Kelly Lipinski. Intérprete, Kelly Key. Ya está en posición, Estados Unidos.